El actor y director cubano Jorge Perugorría recibió el Premio Nacional de Cine 2024 por la obra nacional e internacional reconocida a lo largo de su trayectoria y por ser defensor de la cultura cubana. Como presidente del jurado, el escritor, poeta, narrador, investigador y etnólogo Miguel Barnett pronunció las palabras de elogio entre las que destacó los múltiples labros del cineasta en todas las latitudes. El intelectual cubano declaró que Perugorría es un artista multifacético y que su fuerte determinación por promover y desarrollar la cinematografía nacional tiene pruebas tangibles en sus esfuerzos por mantener el Festival de Cine de Jibara y recientemente ganar para la Isla de la Juventud el Festival Isla Verde. Por su parte, el homenajeado dedicó el premio a su familia, a todos sus colegas, entre ellos Mirtibarra, Adela Legrá, Isabel Santos, Luis Alberto García y a otros tantos con una obra consagrada, así como a directores y técnicos. ¡Gracias!